Bueno, en esta clase del 1.15 vamos a ver lo que es el interés simple y el interés compuesto. ¿De acuerdo? El interés simple básicamente es sacar un porcentaje sobre la misma base. Este ejemplo, 100 dólares por el 3% siempre. Entonces, tengo una cuenta de 100 dólares, le saco el 3%, son 3 dólares y retiro esa ganancia mes a mes. Mes a mes y tengo la misma base grabable para sacar el interés simple. Mensualmente, ya sé que le voy a sacar 3 dólares, el 3% y anualmente 3 por 12, son en total 36 dólares que tendría o 36% de incremento de mi patrimonio al final del año. Eso es un interés simple. Pero en el interés compuesto es algo diferente porque yo estoy generando una base acumulativa. Me explico, 100 dólares más el 3%. Entonces, ya en el segundo mes tengo un 103%. Y vuelvo a sacar el 3%. Ya tengo 106.9% al segundo mes, al tercer mes, con 109.6% por el 3% y sucesivamente aplico esta fórmula y al final del año, en lugar de tener un 36% de ganancia, puedo tener hasta un 42.7 por 42.5% de ganancia al interés compuesto. ¿Qué es lo que quiero decirte? El interés compuesto es una cosa maravillosa para incrementar tu patrimonio, pero tienes que reforzar mucho tu paciencia porque posiblemente no tengas que retirar durante cierto periodo de tiempo para darle una aceleración y crecimiento a tu cuenta. Pero si eres una persona que el trading lo necesitas para generar un ingreso constante todos los meses para, no sé, poder renunciar a tu empleo, te recomiendo crear dos cuentas. Una que trabaja sin interés compuesto, otra que trabaja sin interés simple. Retira en una cuenta mesual, pero la otra sigue incrementando tu patrimonio porque ese interés compuesto es lo que te va a dejar la libertad. Porque no es lo mismo que ganes el 5% de una cuenta de 10.000 a que ganes el 5% de una cuenta de 100.000. Y puede que te demores un año, dos años, tres años, pero te aseguro que tu vida sí o sí va a cambiar si aplicas la fórmula del interés compuesto. Así que pues me encantó estar contigo en esta clase. Dios te bendiga y con esto concluimos todas las clases de conceptos básicos. Y si quieres aprender mucho más y quieres ser parte de mi comunidad, solo déjame un mensaje y yo te voy a compartir todo lo que necesitas para que puedas llegar a esta rentabilidad. Chao, chao.